Bueno, ya estamos en directo en la zona de juego con Octavio Zúñiga, quien hoy además de noticias a veces más malas que buenas con el deporte de Juan de México. No, pero hoy tenemos muy buenas noticias con estos amigos. Tiene invitados, es lo que iba a decir hoy, nomás que no me dejas. Es que siempre que vienen invitados son buenas noticias. Son buenas noticias, pero es que entre los bravos que no van, no dan una. No, la selección. Ya la zona de deportes es una tragedia total. Ya se acaba de llorar. Qué bueno que hoy hayan noticias. Adelante. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues, muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros de invitados, precisamente a miembros del equipo de las fieras Linger y Fútbol, que es Yuriko Serrano, que funge como directora deportiva y como capitana también del equipo. Jugadora. Jugadora. Y también al head coach Pablo de la Rue. Ellos van a participar ya en lo que es la postemporada de la liga. Si nos pudieran platicar un poquito cómo ha sido esta temporada, cómo les ha ido, sobre todo en el tema de que, bueno, es un deporte que todavía busca abrirse un espacio en nuestro país. ¿Cómo ha sido para ustedes esta aventura, esta hileada de abrirse el espacio? Pues, fíjate que esta es la segunda temporada, el segundo año que estamos en esta liga WFL, que es una liga profesional que abarcamos toda la República Mexicana. El año pasado éramos tres equipos y ahora terminamos 21 equipos. O sea, sí va creciendo demasiado. Y, bueno, dentro de los 21 equipos estamos en el octavo lugar, en la posición número 8, que ya son los play-offs, pasamos a los play-offs. Ha sido mucho, de verdad, mucho trabajo, demasiado. Lo platicamos hace ratito. La verdad, sí es un poco, pues, sí ha sido un poco difícil en el hecho de que, pues, realmente el fútbol americano como que no lo apoyan demasiado, ¿no? Entonces, pero, pues, aún así hemos, ahora sí que he tocado puertas y todo. Y, bueno, pues, aquí estamos. Y yo creo que lo mejor de todo es que ya traemos resultados. Pues, de verdad que es una felicidad enorme para nosotros representar a León Guanajuato entre una liga, ante la República Mexicana. Y, pues, como decían, pues, somos de León. Nosotros somos también el fútbol americano y, pues, y la modalidad lingerie. Que realmente, este, pues, somos, bueno, ahorita ya somos 14 mujeres que somos las 14 jugadoras. Y, pues, estamos muy contentas. De verdad que es un esfuerzo que hacemos increíblemente. ¿Por qué no nos dedicamos a eso, a esto? O sea, realmente cada quien, pues, trabajamos. Algunas son amas de casa, mamás, estudiantes. Entonces, sí es como un conjunto, ¿no? Incluyendo, pues, también los coaches. También, pues, cada uno tiene, obviamente, sus actividades y familia. Entonces, es entrenar de lunes a jueves. Bueno, estábamos entrenando toda la semana. Dos horas, pero aparte tenemos que hacer un trabajo en gimnasio. Aparte tenemos que cubrir un IMC, que es una fórmula entre estatura y peso. Pues, porque físicamente tenemos que tener este, ese reglamento ante la liga. Del índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Y debemos de respetarlo, si no, no nos dejan jugar. Entonces, pues, es como un conjunto de todo, ¿no? Y luego mujeres y suele... ¿Esto es por salud, por cuidar a los jugadores? Sí, obviamente, pues, es por lo estético. Pero también es precisamente para no llegar a lesionar a alguna que otra jugadora. Ahora, lo comentaba ayer nuestro head coach, no es lo mismo que en un equipado. Pues, normalmente los linieros están muy grandes. Más grandes. Y acá también, pero no tanto. Pero sí van algo equipados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es el bikini. Y, bueno, ahí se están viendo algunas imágenes. Y tenemos unas sombreras, unos shoulders, donde también está cubierto con el uniforme, el casco, que es un casco de hockey con una mica, para protegernos, coderas y rodilleras. Es lo único que traemos. Oye, pudiera parecer que por la equipación es un poco más económico que el equipado, pero pláticanos esa parte también, el gasto que han tenido que hacer, cómo ha sido. Y los traslados. ¿Qué tanto apoyo han recibido, precisamente, de la gente que aquí está involucrada en el medio del americano? Pues, fíjate que, tristemente, sí tocamos puertas, pero, bueno, por cuestiones de otros equipos, que también eran lingerie, los patrocinadores se quemaron mucho, de cierta forma. ¿Hay varias ligas? Empezó un equipo aquí, León. Nos entrevistamos aquí. Sí. Y, pues, desgraciadamente empezaron a quedar muy mal con ciertos patrocinadores. Y nosotros íbamos y nos decían, no, pues, es del lingerie. Pero no sabían que éramos otro equipo y estábamos en una liga profesional. Entonces, ahorita, pues, realmente tenemos nada más, este, tres, cuatro patrocinadores. Pero, pues, somos todos la misma familia, ¿no? Entonces, son los únicos que hemos recibido apoyo. Y ahí es más, ya nadie, no hemos tocado más puertas. Nos quedamos con esta temporada esperando, precisamente, traer muy buenos resultados para la próxima temporada. Pues, ahora sí, teniendo resultados, pues, ya sí podemos recibir muchísimo más apoyo. En la cuestión de los espacios para practicar este deporte, porque de repente, Arnaldo, no hay mucho espacio. Estamos en una cancha de fútbol, ¿no? Una cancha de fútbol. De repente, los espacios para poder hacer esto. O sea, se juega en cancha grande, reglamentaria. El campo, el campo, el campo normalmente en este deporte es de 50 yardas de longitud. No es un campo demasiado grande. El detalle es que tenemos pocos espacios para poderlo practicar. Desgraciadamente, pues, el fútbol, soccer, tiene secuestradas todas las canchas con 25 ligas de fin de semana. Bueno, es un momento. Domingo Santana, que por cierto le cambiaron el nombre, ¿no? No sé dónde sacaron que era una fortaleza, pero bueno. Realmente, hay pocos espacios para poder practicarlo. Tenemos que andar buscando dónde nos rentan a un precio también accesible. Tanto para entrenar como para poder jugar los días de juego. Porque la liga nos exige que sea empastado natural o que sea empastado sintético. No podemos jugar en tierra. Entonces, hay que cumplir con ciertos aspectos que nos norma la liga. Y es complicado porque no hay esos espacios disponibles, ¿no? Ni para el Langeri, ni para el flag, ni para el fútbol americano en general en el estado. Y ha tenido un crecimiento impresionante. Cada vez hay más mujeres jugando flag y Langeri. Y equipados, hay ya varios equipos, en mujeres y en hombres ni se diga, ¿no? Entonces, es un deporte que ha crecido muchísimo, pero tenemos muy pocos espacios disponibles para él. Coach, de repente, ¿qué tan difícil es el adaptar el entrenamiento, los trabajos? Si bien son más comunes los equipos de hombres, ¿qué tan diferente o qué tan complicado adaptarlo a este tipo de equipos? Para algunas personas a lo mejor suena complicado. En mi caso, no, porque tengo ya cinco años como coach de flag femenil. ¿Cómo es el flag? El flag femenil es del tochito bandera. Se quitan las banderitas. Traen unas banderitas aquí. Traen unos cinturones con unas banderas, con un chupón. Y en lugar de tener contacto, para que termine la jugada al taclear, le quitan la bandera y termina la jugada. Más gentil. Más gentil. Es sin contacto, de hecho, es sin contacto. Y en el Linger y sí hay contacto. Y en el Linger y sí hay contacto. Y tengo la experiencia del fútbol americano colegial de intermedia, de juvenil, de mayor, etc. Entonces, de alguna u otra manera es hacer una simbiosis de ambos. Y el trato con las chicas es muy diferente que con los hombres. La forma del vocabulario que utiliza uno es distinto. Sí, me imagino, ¿no? La exigencia es distinto, pero a final de cuentas... Sí, sí. A final de cuentas se tiene que enseñar... ¿O le hablan igual a los hombres que a las mujeres o no? No. No, no. No se puede. A ver, con fin de acá, por favor. No se puede. Pero, de alguna manera, a la técnica individual se les tiene que enseñar el mismo tipo de técnica individual. Se les tiene que enseñar exactamente las mismas sistemas de jugadas. Aquí nosotros hemos tratado de innovar y meter mucho de lo que sabemos de fútbol americano, adaptarlo a la parte del injury. En el injury, a diferencia del fútbol americano normal, no juegan 11 contra 11, juegan 7 contra 7. Muy similar al flag. Entonces, de alguna u otra manera, tratamos de adaptar ese funcionamiento para que se pueda generar un buen juego y puedan tener un buen sistema de juego. Oye, Pablo, que de repente yo creo que las mujeres son hasta más rudas, ¿no? Que los hombres, yo creo más complicado. Es que, fíjate que son más inteligentes que muchos jugadores que hemos tenido en el campo. Captan muy rápido el sistema. Lo aplican. Si tú le dices, corres a la izquierda y tacleas a esta jugadora, corren a la izquierda y taclan a la jugadora. O sea, no hay opción. Ellas son muy directas. Lo captan rapidísimo y lo ejecutan rápido. Difícilmente se quejan. Ay, me duele. Ay, no puedo. Ay, me deja tomar agua. No, y luego muchas tienen experiencia también como madres de familia. Entonces, sí nos hemos dado cuenta de eso y estamos verdaderamente maravillados. Nos encanta entrenar mujeres porque no tienen ese problema, ¿no? Que con muchos chavos, ay, ya me dolió la uña del dedo del pie del lado izquierdo. Este, no puedo correr. No, aquí no hay eso. A veces no vengo para zona franca aunque me duele la uña del dedo. Exactamente. No, no es cierto. Y nos hemos encontrado con esa gran ventaja, ¿no? Que captan muy rápido, ejecutan muy bien y no tienen pretextos, ¿no? Oye, Yuriko, ¿y qué tan difícil fue de repente armar el equipo? Digo, porque hay muchas chavas que ya practicaban el tochito bandera. El que se animen y precisamente el quitar esa imagen que a lo mejor mucha gente le da injustamente a este deporte. Porque luego de repente dicen, ah, es que las muchachas no saben nada y juegan así en traje de baño. ¿Qué tan difícil fue conformar un equipo y quitar precisamente ese paradigma, esa idea que hay? Muy difícil. Demasiado difícil. Sí, sí, mira, el equipo cuando yo entré ya estaba conformado. Anteriormente lo, bueno, de hecho lo inició una ex compañera que era la capitana del equipo. Se terminó la temporada y ella se salió. Nos costó mucho trabajo y hasta la fecha nos costó trabajo. Pero yo creo que se depuró como a mitad de temporada. De hecho, muchas jugadoras también se salieron, dimos bajas, altas. Entraron el coach de la RUE junto con su staff. También teníamos otros coaches. Pero sí ha sido muy difícil. Pero yo creo que, híjole, yo creo que como en general como equipo nos hemos conformado un equipo muy bonito. Donde de verdad que hay de todos. Hay una, ¿Faba cuántos años tiene coach? ¿19? Tiene 20. 20, es la más chica y es estudiante y va la mamá. O sea, el ambiente que está realmente del equipo es padrísimo. De repente mi hijo juega a fútbol americano y también llega a vernos. El hijo, los hijos de un coach. El coach Pablo tiene un equipo de flag. Entonces muchas de las compañeras también van y vienen con él. Como una comunidad. Sí, es toda una comunidad. Y ahorita yo creo que ya es una visión diferente lo que le estamos dando. Ya deportivamente hablando, que era nuestra intención desde un principio. Somos un equipo deportivo. No es exhibición, no es espectáculo. Pero ya la gente nos identifica. Pero sí nos cuesta demasiado trabajo. ¿Cómo le van a tus países al Ingeni? ¿Qué es sobre todo Estados Unidos? Estados Unidos empezó. De hecho una jugadora de la liga está jugando en un equipo de allá. Sí, es una jugadora. Está jugando en un equipo de allá. Es de Chicago el equipo, ¿verdad? De Chicago, profesional en la liga norteamericana. Ajá. Y bueno, pues ojalá que algún día estemos allá. Allá. Diga bien, Estados Unidos. Pero sí, sí fue muy difícil hasta la fecha. De repente recibimos ciertos comentarios. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en seguir con la imagen que queremos dar. Pues ahora sí que con resultados sí los estamos logrando. Y precisamente en lo deportivo, Arnaldo, van a jugar este fin de semana contra las de Chihuahua. Van contra las Troyanas de Chihuahua. ¿Cómo esperan ese partido? Por la posición en la liga, me imagino que... Bueno, pero ya encontraron cancha. Sí. Bueno, ese partido va a ser en Chihuahua ya. Sí, en el norte, en otros estados sí tienen espacios específicos para estos deportes. Sí, jugamos contra Troyanas de Chihuahua. Chihuahua es el equipo rankeado número uno de la liga. Van invictas, pero no son la mejor defensiva ni son la mejor ofensiva de la liga. No nos hemos enfrentado con ellas en la temporada regular. Nosotros estamos rankeados en octavo, lo que nos da... Sacaron la rifa del tigre porque vamos contra el mejor equipo de la liga en el papel. Pero bueno, esto es fútbol americano y como tal tenemos la oportunidad de poder derrotar al equipo líder, ¿no? ¿Cómo? Pues con trabajo, con un buen scout, con un buen planteamiento y una buena estrategia y con la motivación de las muchachas que están muy comprometidas. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad para posicionar a Guanajuato dentro de los mejores equipos de Lenger y a nivel nacional. Estamos en el lugar ocho y nuestro objetivo es pasar a semifinales, ¿no? Esto es play-offs, estos son cuartos de final. Y una vez ganando, veremos contra qué otro rival nos toca pasar a la semifinal. Nuestro objetivo es ese. Las chicas están físico-atléticamente hablando, aptas para poder lograrlo. Técnicamente hablando, aptas para poder lograrlo. Y motivacionalmente hablando, también aptas para poder lograrlo, ¿no? Obviamente vas como visitante, son 13 horas de camino, hay muchas situaciones complicadas, pero estamos preparados mentalmente para enfrentar esas situaciones, llegar y tener un público hostil. Viaja ya al rato casi. Sí, en la noche. Hoy a las 11 de la noche viajamos. Estamos preparados para tener un público hostil, tener un arbitraje localista y un equipo muy duro enfrente. Entonces, mientras nos preparemos mentalmente para eso, vamos con todo. ¿Cómo que es el resultado? Sí, claro. Algunas imágenes también serían buenas. Claro, de hecho, voy a tratar de transmitir en vivo algunos fragmentos, al medio tiempo el resultado y al final también en vivo en la página, tanto de Fieras como en la de un servidor, para que puedan ahí captarlo, ¿no? Sin problema. ¿Y en qué posición juegas, Yurica? Perdón, perdón. Bueno, yo soy tacle en ofensiva y defensiva y de repente ahí ya también experimentaba los coches en ponerme como fullback. Estoy en esas posiciones. ¿Qué es la fortaleza y qué es la debilidad del equipo? Ya es mi última pregunta. No, no, no. No, no, por favor. La fortaleza del equipo es la velocidad y la técnica individual. La debilidad del equipo es el número de jugadoras que tenemos. ¿Es el número de jugadoras que tenemos? ¿Es corriendo y pasando? Sí. Sí, tenemos muchas jugadas corriendo y pasando. Tenemos muy buenas pasadoras. No dependemos de un solo coreback. Esa es una de las grandes virtudes. No dependemos de una sola estrella como muchos equipos que hemos anulado a esa estrella y de alguna manera hemos logrado el resultado. Nosotros, nuestras corredoras, nuestras receptoras son variadas. Son multifuncionales las jugadoras. Lo mismo ella puede jugar de tacle, puede jugar de fullback con una potencia impresionante para carreros de balón. Entonces, eso es lo que nos hace nuestra fortaleza. Que somos multifuncionales, tenemos mucha velocidad y una de nuestras debilidades, que yo creo que es una de nuestras debilidades, es que van 14 jugadoras solamente al juego. Entonces, normalmente están dobleteando y en la rotación juegan ofensiva y defensiva. Están preparadas físicamente para enfrentar el cansancio. Entonces, no creo que sea factor. ¿Por qué no se anima más gente? ¿No han estado haciendo scout? Sí, 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 de hecho empezamos como 25 y quedamos 14. Sí, sí hicimos. Bueno, unas por lesiones. Es que realmente es un compromiso. Es un compromiso que desde que empieza la temporada sabes que tu vida va a estar en el fútbol americano durante seis meses. Entonces, de verdad que es un sacrificio porque, pues, no, obviamente dejas de convivir con la familia en ciertas cosas, con las amistades, inclusive con la familia. Entonces, es un compromiso que tienes que tener muy en mente. Y entonces, se empiezan a cansar. Se empiezan a cansar. Obviamente no van a los entrenamientos. Entonces, ya algunas de las jugadoras, unas también fueron por disciplina que se dieron de baja. Otras, pues, realmente ya no pudieron cumplir con el compromiso con el equipo. Sí, a principios de iniciar la temporada hicimos un tryout. Ajá. Pero bueno, pues ya nada más nos quedaron. Y después de la quinta, del quinto partido, nosotros ya no podemos aumentar el roster. Ya las jugadoras registradas ya son las que se quedaron. Entonces, bueno, somos 14 ahorita nada más. Pero, pues, yo creo que somos muy buenas. Suficiente, o sea. Pero si hay objetivo de volver a hacer tryout, volver a buscar, digamos, alimentar el equipo. Pero lógicamente que tiene que ser con jugadoras de calidad también. Estamos trabajando en eso con la directiva y la directora deportiva que es Yuriko. Hay una planeación al respecto en tratar de hacer un tryout. Pero más que también al hacer un tryout necesitamos nutrirnos de jugadoras de flag. O sea, definitivamente el flag es un deporte que nos puede ayudar a encontrar talentos con velocidad y con aptitudes para este deporte. Entonces, más allá de las equipadas, porque siempre hay un eslabón muy particular, ¿no? O sea, las que juegan fútbol americano equipado creen que Langer y es una vacilada. Porque no es el mismo tipo de contacto. Es complicado, es una modalidad distinta, pero no es lo que ellas piensan. Entonces, a veces ellas se sienten trepadas en un pedestal porque juegan equipado. Yo las invitaría a que probaran un poco lo que es el juego de Langer y como lo estamos haciendo nosotros. En el que también tenemos contacto, tenemos técnica de tacleo, técnica de bloqueo. Maniobras a la ofensiva y a la defensiva que yo no he visto en ningún equipo equipado aquí en León. Femenil, por lo menos, lo estamos haciendo nosotros y lo estamos implementando nosotros para tratar de dar un espectáculo distinto. Y que no nada más sea que vaya el público y vea unas chicas en bikini y por el morbo de ver unos lindos cuerpos. Aquí van a ver unos lindos cuerpos, sí, pero también van a verlas trabajando, anotando, tacleando, golpeando y haciendo una función de fútbol americano. Van a ver muchos golpes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, pues el fin de semana ahí estaremos al pendiente. No sé, ¿les quieres decir algo más? Nada más que si nos tengan al tanto de lo que pase y pues mucha suerte. Se vayan tardando en venir. Sí, muchas gracias por habernos invitado. Gracias por la invitación. Les deseamos mucho éxito y ahí vamos a estar al pendiente. Y el lunes esperemos tener ahí alguna entrevista ya con el triunfo. Y aunque no haya, digo, seguro va a haber triunfo, pero ahí vamos a estar. Sí, muchas gracias. Gracias. Felicidades a ambos. ¿Algo más? Pues nada más platicarte. No, malas noticias, sí, malas noticias. Gracias, Lord.